Sin una historia o una narración oral, la compañía Café que dirige el coreógrafo francés Murat Merzuki sorprendió al público con su espectáculo Pixel, que reunió danza contemporánea, videomapping y hip hop. El Auditorio del Estado en Guanajuato capital fue el escenario que albergó esta propuesta que gautivó al público, el cual ovacionó a los bailarines por su gran desplazamiento de movimientos en el escenario. Con una combinación entre el juego de luces y los bailarines de manera sincronizada, crearon una sensación única y original, en la que ambas partes fungieron como uno solo. La utilización de diferentes objetos circenses hicieron que esta presentación tuviera un toque más urbano en conjunto con el ritmo de hip hop, característico de esta propuesta artística. Con la participación de varios bailarines en escena, esta exhibición dancística se sigue promoviendo por todo el mundo desde 2014, gracias a su originalidad y vehemencia que proyecta. Notimex Notimex